Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a una clase más de física. Hoy día vamos a trabajar lo que es el concepto de intensidad eléctrica. En clase anterior hemos visto lo que son las leyes de Goulomb y lo que es la electroestática. Hoy día vamos a empezar a ver qué ocurre cuando estos electrones comienzan a moverse, es decir, empiezan a tener un movimiento y pasa de ser electroestática a ser electrodinámica. Es decir, vamos a tener un electrón en movimiento que va a tener otras propiedades totalmente no tan distintas, pero sí va a tener unas propiedades distintas a las que eran cuando estaba quieto. Para esto tenemos que recordar la unidad de medida de la carga eléctrica que era una C, que la C significa Goulomb, o también lo podemos decir como carga eléctrica, y tenemos que recordar para simplemente poder contextualizar un poco, de que una carga eléctrica, un coulomb equivale a 6,25 por 10 elevado a 18 electrones. ¿Por qué tenemos que tener esto claro? Porque esto lo vamos a ocupar en lo que vamos a ver ahora. Es decir, tenemos que poder contextualizar un poquito lo que es la intensidad eléctrica, que es el primer concepto que vamos a realizar, porque después vamos a trabajar lo que es la ley de Ohm. Entonces, la intensidad eléctrica se va a denotar con la letra I, y su unidad de medida va a ser el amperes, que se va a denotar con la letra A. A veces lo vas a ver que tiene un circulito acá arriba, pero basta simplemente con decir qué es la letra A. La letra A es de amperes, por si acaso. Amperes. Ok. ¿Y qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que es la intensidad eléctrica? ¿Qué es lo que describe? Que es bastante importante. Es una de las tres variables bastante importantes que vamos a trabajar en la ley de Ohm. Pero antes de ingresar a esa ley, tenemos que comprender qué es lo que es cada una de estas cosas. Entonces, intensidad de la corriente eléctrica. Ojo, que acá me agregan la palabra corriente, y eso tiene que ver porque si hablamos de la corriente, por ejemplo, del agua. Si yo digo, oye, la corriente del agua, lo inmediato que se me viene a la mente es que el agua se está moviendo. Ok. Entonces, en este caso, la intensidad de la corriente eléctrica, vamos a hablar de electrones, como piensa acá, que se están moviendo. Ya ahí tenemos electrones que se están moviendo. Y dice, ¿qué es? Se define como la cantidad de cargas que atraviesan una sección transversal A de un conductor en un tiempo determinado. ¿Qué es lo que es una sección transversal A? Porque acá me aparece. Es simplemente el área de un conductor. Es decir, tenemos un cable, lo cortamos y queda un circulito así. Y esto que está acá es el área o sección transversal del conductor. ¿Ya? Es decir, la intensidad eléctrica va a ser la cantidad de electrones que atraviesa esta área en un cierto tiempo determinado. Y acá tenemos su fórmula. ¿Cuál es su expresión matemática? Intensidad eléctrica es igual a Q partido en T, donde Q corresponde a la cantidad de carga mediante medida en coulomb. Y T es el tiempo medido en segundo. ¿Ya? Eso es muy importante. Ya de que tenemos C, que son las cargas eléctricas, que por eso yo la contextualizaba acá arriba. Es decir, que tenemos que recordar de que una carga eléctrica equivale a esa cantidad de electrones. Que es bastante. ¿Ya? Pero vamos viendo qué es lo que nos dicen. ¿Ya? Y sigue así. Dado que la carga eléctrica se mide en coulomb y el tiempo se mide en segundo, la intensidad de la corriente se expresa en C partido en S. Esta división de unidades se denomina amperes, con la letrada como te lo explicaba. En honor al físico matemático francés André Marían Pérez. Ahí está la fecha. ¿Ya? Es decir, él fue el que realizó justamente la contribución en esta área de la física y pudo medir lo que era el amperes. ¿Ya? Entonces, aquí lo tenemos, el ampere. El ampere entonces va a implicar de que tenemos una carga eléctrica, es decir, un ampere es una carga eléctrica a partir de un segundo, pero una carga eléctrica 6,25 por 10 elevado a 18 electrones y esto va a ser en un segundo. Es decir, cuando vamos a hablar de un ampere de corriente eléctrica, vamos a hablar que están pasando 6,25 por 10 elevado a 18 electrones en un segundo, lo cual es bastante. ¿Ya? Pero viene una pregunta ahora. ¿Cómo se produce este movimiento de electrones? Es decir, ¿quién genera que estos electrones se muevan? Si nosotros habíamos estado viendo, por ejemplo en clases anteriores, de que si yo froto un globo sobre mi pelo, esto va a generar de que los electrones se almacenen en la superficie del globo, pero no se van a mover de ahí a menos que lo toque un conductor. ¿Será que tenemos que frotar un trozo de metal para poder moverlo? Y la respuesta es no. ¿Ya? Y acá está la respuesta justamente de quién genera este movimiento de electrones. ¿Ya? Esos puntitos azules que tenemos acá van a simbolizar nuestros electrones. Y esto que tenemos acá es lo que conocemos como un imán, que tiene un polo sur y un polo norte. Ya un sector positivo, un sector negativo. Y lo que genera el polo norte, ¿ya? Lo que genera, perdón, el polo norte que lo que genera el imán es el movimiento de los electrones. Es decir, es un campo magnético. Esto que tenemos acá es un campo magnético. Esa flechita media roja y blanca lo que simboliza es el campo magnético. Y es ese campo magnético el que genera que nuestros electrones que están acá se muevan. ¿Ya? ¿Y cómo? Bueno, de esa forma. Si yo muevo, por ejemplo, el imán, lo que va a ocurrir es que me va a generar un movimiento de los electrones en el conductor. Por lo tanto, necesito un material ferromagnético como lo es el imán que genera campo magnético y también necesito un conductor. Y así yo puedo generar un movimiento de electrones. Es decir, yo tomo un imán y lo muevo. Y si se dan cuenta, cuando atraviesa el conductor, es decir, es un requisito, ¿ya? Se tiene que formar un área con el conductor y el campo magnético tiene que moverse a través de esa área. No es necesario que el imán pase. Simplemente basta con que el campo magnético al que pasa por dentro del conductor se mueva para que genere un movimiento de electrones. Y ese movimiento de electrones es el que pasa por toda ampulleta que tienes en tu casa o la que está simulándose acá y es la que genera justamente la luz que te ilumina a ti en el día a día. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo le agrego más vueltas a esto? Ya es decir, le agregué una tercera vuelta. Lo que va a ocurrir es que voy a tener más movimientos de electrones. Fíjense bien. Ya vamos a agregar un medidor de voltaje. Voltaje. Voltaje es otro concepto que vamos a ver más adelante. Ya es con la velocidad podríamos decir que se mueven los electrones. ¿Ya? Porque estos electrones se van a mover en cantidades, que es lo que estamos viendo ahora, intensidad, pero también se van a mover con cierta energía y eso va a ser el voltaje. ¿Ya? Y a veces les va a costar moverse y eso va a ser la resistencia. Entonces vamos a tener tres factores que vamos a tener que estudiar. Entonces si yo pongo menos vueltas, si te das cuenta, se mueven menos. En cambio, si yo pongo más, se mueven mucho más. Y eso se puede ver acá en la ampolleta con la luminosidad que genera. ¿Ya? Si yo le pongo más, se brilla mucho más. ¿Ya? Y lo que puedo hacer es agrandar el área. ¿Ya? O puedo achicar el área por donde tiene que pasar el imán. Y si te das cuenta, todo eso va a influir, todo, absolutamente todo, va a influir en cómo se va a generar la electricidad. Si va a generarse más electricidad, menos electricidad y así. ¿Ya? El tema es que, ¿cómo se genera esto para que llegue a tu casa? Y la forma es así. Acá tenemos una simulación. Estas simulaciones son sacadas, por si acaso, de la página PET Interactive Simulation, en el cual pueden descargar muchas simulaciones de distintas, de distintas, como se llama, áreas de la ciencia. Ya, por ejemplo, acá pueden ver un montón de simulaciones, de biología también tienen, de química, ciencia de la tierra, matemática y así. ¿Ya? Ahí está el globo que habíamos ocupado en una clase antigua. Ok. Pero volvamos a la simulación. Lo que se genera para que, o sea, lo que se diseña para que tú tengas electricidad en tu casa, ¿ya? Es que tenemos un imán puesto en una represa, una represa una cosa grande, donde se almacena agua y lo que se genera a través de eso es que el agua del río pasa por una turbina que tiene un imán anclado. O sea, no como aparece acá, pero esto es una representación que nos va a indicar las revoluciones por minuto, es decir, la cantidad de vueltas por minuto que está dando y nos va a mostrar cómo se genera la electricidad. Entonces, si yo abro el grifo, va a empezar a salir agua del grifo, en este caso sería el río en la represa, ¿ya? Y empieza a hacer girar. Cualquier método que tú conozcas de generación eléctrica que alimente tu casa funciona bajo el mismo principio. Un generador eólico lo que hace es que el viento, en vez del agua, el viento hace girar unas aspas y esas aspas tienen un imán dentro y eso hace generar el movimiento de electrones, ¿ya? Una termoeléctrica hace exactamente lo mismo, solamente que calienta agua, la vaporiza y ese vapor de agua pasa rápidamente por cañerías y hace mover un imán. Cualquier método de generación eléctrica que conozcas, se te venga a la mente, funciona bajo el mismo principio. Hacer girar un imán y que ese imán haga que el campo magnético mueva los electrones de un conductor. Todos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo aumento la velocidad del agua? Fíjate lo que va a ocurrir. Genera más movimiento de electrones, por lo tanto está generando más intensidad eléctrica, también le está dando más energía a los electrones para que se muevan. ¿Qué pasa si yo aumento, por ejemplo, la cantidad de vueltas que tiene esta bobina? Esta cosa se llama bobina. Genero más electricidad. Hay menos y hay menos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo aumento el área? O disminuyo el área, ¿ya? Va a cambiar todo. Entonces, todas esas cosas van a ayudar a que tengamos más electricidad o menos electricidad, ¿ya? Y eso es la forma en la cual se genera la electricidad que llega a tu casa, ¿ya? Entonces, veamos. Ya sabemos que la intensidad eléctrica es la cantidad. Voy a ponerle pausa a esto porque si no va a quedarse pegado. Lo voy a cerrar simplemente. Ya sabemos que la intensidad eléctrica es el movimiento de electrones que pasa por un determinado cable. Ya sabemos cómo se genera la electricidad que llega a tu casa y ya sabemos cuál es la expresión matemática que tienes para calcular la intensidad eléctrica. Ahora veamos un ejemplo en el cual aplicamos un poquito las matemáticas para poder resolverlo. Dice, ahora revisamos cómo se aplica la fórmula de la intensidad eléctrica por medio del ejercicio que se plantea a continuación. Camila y Juan necesitan determinar la intensidad de la corriente eléctrica que circula a través de un conductor. Ellos saben que a través de dicho conductor circula una carga de 0,9 C, coulomb, es decir, cada dos segundos, ¿ya? Acá dice para medir la intensidad de la corriente eléctrica se utiliza un instrumento llamado amperímetro, ¿ya? Ok. Y acá me hacen el paso a paso. Me dicen registrar los datos, cargas eléctricas, 0,9 coulomb, el tiempo, dos segundos y la intensidad en la incógnita. Se usa la fórmula matemática que está acá justamente, que es la fórmula que me permite justamente poder calcular la intensidad eléctrica, que es cantidad de cargas partida en tiempo. Y se hace simplemente una división de 0,9 C dividido en dos segundos y eso me da 0,45 C partida en S. Y eso C partida en S, coulomb partida en segundo, es amperes. Como equivale a la unidad de media amperes, la intensidad de la corriente eléctrica resulta igual, la intensidad es igual a 0,45 amperes. ¿Ya? Ustedes dirán, y eso es mucho, eso es poco, eso es bastante, porque si se dan cuenta, un amperes son 6,25 por 10 elevado a 18 electrones, lo cual es mucho, ¿ya? Entonces, existen ciertos, ¿cómo se llama? Electrodomésticos que ocupan bastante intensidad eléctrica, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Si ustedes miran los cargadores de sus teléfonos celulares, ahí dice cuánta intensidad eléctrica consumen. Los televisores también, en la parte de atrás sale cuánta intensidad eléctrica consume, ¿ya? Y todas esas cosas nos dicen cuánto consume. Entonces, te propongo un par de ejercicios, letra A y letra B, para que resolvamos. Y es calcular justamente la intensidad eléctrica, en la bomba vamos a hacer lo mismo. Si, por ejemplo, un refrigerador consume una carga eléctrica Q, que va a ser de 2C en 4 segundos. Si yo quiero calcular la intensidad eléctrica, en ese caso, no es más que nada simplemente decir que tengo 2C, recordad que la fórmula de intensidad eléctrica es igual a Q partido en T. Entonces, 2C partido en 4 segundos. 2 dividido en 4 es 0,5. C partido en S, y eso es igual a 0,5 amperes. ¿Ya? Pero uno puede preguntar cosas distintas. Por ejemplo, Camila y Juan en el ejercicio anterior querían determinar la intensidad eléctrica que pasa por ese circuito que tiene esas características. Si la intensidad eléctrica es igual a 0,45 amperes, yo puedo preguntar lo siguiente. ¿Cuántas cargas eléctricas pasan por el conductor en un minuto? Puedo preguntar aquello. ¿Ya? ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo hago esta operación en cierta forma inversa que estoy planteando? Porque tenemos que darnos cuenta de que la fórmula de intensidad eléctrica es igual a Q sobre el tiempo. Por lo tanto, yo puedo preguntar sobre Q, que es la carga eléctrica, puedo preguntar sobre el tiempo, o puedo preguntar sobre la intensidad. Puedo preguntar por cualquiera de las tres y cualquiera de las tres preguntas se deben poder resolver usando esta fórmula matemática. Por lo tanto, ¿cómo hago esto? ¿Cómo resuelvo el ejercicio que acabo de plantear en donde digo que por un conductor, que era el ejercicio inicial, por un conductor pasan 0,45 amperes y pregunto cuántas cargas eléctricas pasan por el conductor en un minuto? Bueno, tenemos que saber primero que todo de que la intensidad eléctrica de 0,45 amperes equivale a 0,45 cargas eléctricas por segundo. Y debemos saber que un minuto son 60 segundos. Ok, ¿qué hago ahora? Bueno, la intensidad eléctrica sabemos que se calcula como cargas eléctricas sobre el tiempo. ¿Cierto? Entonces, yo lo que voy a decir que 0,45 cargas eléctricas sobre segundo es igual a eso. ¿Ya? Si te das cuenta, escribí la fórmula. Escribí la fórmula de intensidad, la escribí acá. Ahí está, mira. Escribí eso acá abajo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente reemplazar las incógnitas. O sea, reemplazar los datos que tengo en la incógnita. El tiempo es 60 segundos. Por lo tanto, Q partido en 60 es igual a 0,45 cargas eléctricas sobre segundo. El 60 está dividiendo, pasa multiplicando como lo dicen ustedes. Y me queda que Q es igual a 0,45 cargas eléctricas partido en segundo por 60 segundos. ¿Cierto? Voy a seguir desarrollando acá al lado. Por lo tanto, Q, que equivale, que es la carga eléctrica, es igual a... ¿Qué debo hacer? Primero, segundo con segundo se van a eliminar. Y tengo que multiplicar 0,45 por 60. Para eso vamos a usar la calculadora. 0,45 por 60 me da un resultado de 27. ¿27 qué? 27C, que son coulomb de cargas eléctricas. Y ahí estaría el resultado. Es decir, por ese conductor en donde está pasando una intensidad eléctrica de 0,45 amperes, en un minuto están pasando 27 coulomb de cargas eléctricas. Y yo podría preguntar ahora, ¿y eso a cuántos electrones equivale? Te lo dejo planteado como una pregunta para que lo resuelvas tú. Y trates de dar la respuesta en una próxima clase o puedas hacerlo tú en tu casa. ¿Ya? Esa es la clase de hoy de hoy, entonces, de intensidad eléctrica. Nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.